¡Bravo! 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 ¡Precioso! ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya me salta bien! ¡Bravo! ¡No lo tenemos preparado! ¡Perdóname! ¡Pero te ama! ¡Todo México te ama! ¡Bravo! 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 Y sobre todo, qué corazón. Gracias por venir. Si tú a lo tuyo le voy a dar permiso. Total, ¿qué creen? ¿También vino? ¿Pues a Vandiria? ¿Sí o no? ¿Lo hagas? ¿Lo hagas? ¡Venga, pues arranquete, pucho! Porque ya ella vino a Vandiria también. ¡Abró! ¡No, no, no! ¡Abró! ¡No, no, no! Muchas gracias por venir. ¡Vamos a Vandiria! ¡Abró! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!